¡Suscríbete! Y si supieran que lo que están haciendo es lo establecido por mi Padre desde los cielos Y si supieran que sus golpes sanarán las enfermedades de ellos Y si supieran que si muero, ellos morirán conmigo Y cuando resucite, como el que me acepte, añadiré en mi libro ¿Qué harías por tus hijos? te pregunto Si uno de ellos se está muriendo, ¿darías la vida por él? Si en ti tuviese el poder de sanarlo, ¿lo sanarías? Si tuvieses el poder de bendecirte a ti mismo, ¿lo harías? Si pudieses entender que di mi vida y nadie me la quitó Pensaron que mi poder se restaría de la humanidad y lo que hizo fue multiplicarse Yo te hice su heredero, lo mío te pertenece Y yo entendieron que el propósito del mori fue por amor a ellos Que todos sus pecados fueron echados Y ellos no entendieron ¿Cómo se diría volver atrás? En aquellos días poder caminar Para su vida y los hechos de la vida Cuando se movió y el cuarto de olvidar Cuando aquella mujer del flujo de sangre Buscó una manera para poder curarse Escuchó de un hombre que podía su cuerpo sanarle Y esa mujer llena de fe En busca de ese grande rey Y entre tanta multitud Tocó su manto y yo virtud Y por su fuego ella sanada Y por amor fuimos perdonados Porque quien creó que vendrá vida en ti Y yo cargaba con la luz para llevarte hasta mi luz Por ti nací, por ti crecí, por ti morí, todo por ti Por ti resucité y de la tumba salí por ti Lo haría de nuevo, yo lo haría por ti Y es que te amo como nadie jamás te amara Quizás pensarte fue tu idea Pero fue la de papá Esa misma sangre que mancharon tus manos Fue la misma que yo sé para evitar tus pecados Aunque a veces me mirabas con ojos de ir Era mi plan llegar a muerte Para así traer la vida Y sin rencores levantarme y llegar a tu corazón Perdonar tus transgresiones y brindarte mi amor Yo como padre sé lo que se siente Perder un hijo y como un hijo Te prometo que estarás siempre conmigo No temas, ven a mí, ya yo vine hacia ti Hoy comenzamos algo nuevo Déjame hacerte feliz Si eres libre, libre, libre Tú serás en mí Y tus cadenas fueron rotas en el calvario Y con mi sangre fuiste tu limpiador Y ellos lo entendieron Que el propósito de él morir fue por amor A ellos Que todos sus pecados fueron echados Al fuego Al fuego Por amor A veces es difícil No se está en la realidad Que dos mil años atrás Dios mandó a su único hijo A morir por nosotros Todo esto ocurrido En realidad Lo hizo por ti Por mí Por nosotros Blessing Mi K-Rap Mi pasión ¡Suscríbete al canal!